Son dos objetivos con dos alicientes, el seguir ganando en casa, después de la victoria conseguida afuera y el adelantar en la clasificación al cacereño. Un equipo que en un principio, sobre todo a partir de Navidad, estando arriba, se reforzó para intentar jugar playoff con grandes jugadores como Jairo o como Plata. Y bueno, después de las derrotas, por lo que hemos estado leyendo y viendo, está intentando quedar entre los primeros que le dé emoción a jugar Copé de Rey. Es un equipo muy dinámico, con mucha calidad y bueno, creemos que va a ser un partido muy competido, muy atractivo para el aficionado y a la misma vez muy complicado para nosotros. ¿Has dicho después que en el final de la semana hay un cambio de pasos logrados? Sí, bueno, hemos tenido que cambiar entrenamiento, hemos adelantado, recuperamos a jugadores no con tanto tiempo, bueno, pero nosotros tenemos que ir a adaptarnos a todo lo que necesite el club, el campo tiene que estar disponible el fin de semana. Al final aceptó el cacereño el poder jugar el viernes y bueno, es una manera también luego, si conseguimos una victoria, pues recompensar a los jugadores con el fin de semana después del sábado de entrenamiento. Y bueno, ha habido alguna adaptación, pero no es complicado. Bueno, Suleiman lleva dos partidos, tampoco es que consigamos, ¿no? Lo que sí es verdad que ya habíamos anunciado cuando él estuvo la primera parte de la liga con nosotros dos meses entrenando, de que era un gran futbolista, como se está reconociendo ahora, jugando con nosotros y entrenando con el primer equipo. Y es uno más del grupo, ayuda, quizás su capacidad defensiva con su despliegue físico, pues ayude a mantener algo más de equilibrio. Pero vaya, es uno más de la pieza. ¿Ha sido un equipo que no se encierra? Es un equipo ofensivo, de medio campo hacia adelante. Y creo que son jugadores con mucha calidad. Podemos destacar a Jairo, a Gaspar. A mí hay un jugador que me gusta mucho, que es Checa, por su movilidad, por su intensidad que tiene. En defensa son jugadores que saben muy bien de qué va esta categoría. Podemos destacar también a Gonzalo, que fue un jugador que en un momento dado también estuvo cerca de firmar por el Granada. Estuvimos ahí viéndolo, la posibilidad. Bueno, yo creo que es un equipo importante, ¿no? Un equipo que ha ganado a los grandes. A los grandes, quizás le pase algo como a nosotros, ¿no? Y ellos han tenido la dificultad. La primera vuelta tuvimos que jugar en un campo que no era el suyo. Y acordado de cómo estaba el campo, pero bueno, ahora juegan en su principal campo. Han ganado equipos mayores de la liga. Y vuelvo a insistir, creo que va a ser un partido complicado. Un partido que para los aficionados creo que puede ser atractivo. En el sentido de que acudan el viernes a las 8 de la tarde a ayudarnos, a estar motivados, a estar confiados. Y a partir de ahí, pues nosotros intentaremos dar todo nuestro arsenal para poder conseguir los tres puntos. ¿Puedo ver que ya la acción que se ha sido anunciada, ¿se va a haber pasado por eso? ¿Es que hay muchas comunidades que están atentando? Bueno, nosotros estamos últimamente haciendo eso. Yo creo que desde la segunda vuelta estamos haciendo muchas rotaciones de jugadores. Tenemos los 6-7 jugadores con ficha juvenil que asiduamente están, no entrenando porque entrenan todos con nosotros, pero sí entrando en convocatorios y algunos jugadores están jugando de titular. No hay que cambiar los últimos partidos, la misma dinámica. Bueno, yo creo que irán entrando unos y otros según el estado de forma. ¡Gracias! ¡Gracias!